Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston, yo soy Chad y continuamos con esta serie de Cuphead en el tercer capítulo donde nos vamos a enfrentar a este carnalito que es el de la feria. No, la neta se ponía muy locochón, eh, la neta. Hay que ver qué tranza. Vale, no, tu madre. Hay que ver qué tranza, porque sí, sí me está, este, intimidando un buen, eh, la neta, ¿para qué les digo que no? Ah, pendejo, ya ven, ya ven. Ah, espérate, no, 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 no hagas eso, carajo, carajo. No, o sea, empecé asqueroso, lo que no había hecho en otros capítulos, lo hice en este, empezando todo, no, 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 esto augura algo malo. Eh, hijo de tu madre, ya ven. Ay, cabrón. Discúlpenme si de repente me vuelvo un poquito loco, pero, ay, cabrón, sí está muy complicado. Pero este, o sea, este güey de volada dijo que qué. Este güey me lo chingo. Güey, sí le di el super parry doble quíntuple. Carambo los muchachos, esto pinta mal, pinta feo, pinta todo horrible. Ah, rayos, rayos, rayos. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Maldita sea. Aguas, 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 aguas. Vámonos, a chicas madre, vámonos, vamos, ¡ay, ay, 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 ay. ¡Ay, cabrón, la rompí! Hay que golpearlo rápido porque si no... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se viene lo feo, ¿ah? ¡Ay, cabrón! ¡Chinga! ¡Es que no! ¡No había forma! ¡Si saltaba me pegaba! ¡Todo está pasando muy rápido! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Demonos, muchachos! ¡No puede ser! Ya empezó la frustración, ya empezó lo feo. Para ser honestos, déjenme decirles que este nunca había sido... O sea, este siempre me ha costado trabajo, ¿saben? Así que tampoco, tampoco es como que me sorprenda que aquí... ¡Chinga! Aunque aquí empiece a perder. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¡Chinga! ¡Ya ven! ¡Es que este cabrón es impredecible! ¡Ay, carambolas, muchachos! ¿En qué me metí al jugar a esta madre? ¿En qué me metí? Yo aquí lo que hice mal, o sea, desde el inicio, es que no me concentré. No dije nada así como que... Sí, 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 o sea, realmente no tuve ninguna... ¡Ah, precaución! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, me queda un golpe! ¡No, me queda un golpe! ¡No, me queda un golpe! ¡Ah! ¡Pero se parreaba! ¡Qué diferencia, ¿no? Los, 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 este... Capítulos anteriores y este, güey, no, no, va... ¡Ay, rayos, rayos, rayos! Diosito santo, si estás allá arriba, por favor, tíra mi paro, ¿no? Porque sí está muy caón esto. Ahí está, parreado, parreado. Ahí está, pero... Ahí está, pero te estamos... Ahora sí te estamos, este... ¿Cómo se dice? Este... Analizando, te estamos canalizando esta onda. ¡Ay, cobre, tu madre! Es que están muy cabrones ustedes. ¡Órale! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, cobre, tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, aléjense de mí! ¡Ay! ¡Qué pinches nervios! ¡Órale, órale! ¡Se come todos, ¿no? ¡Uy, eso ya vieron! ¡Es que ese pinche carrito, mamón! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, yo creo que con eso ya tenemos, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí está! ¡Ah, hijo de tu madre! Pues es que, ¿cómo le voy a hacer? ¡Carambas! Esto es muy injusto, muchachos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo es esas? ¿Cómo es esas? ¿Cómo es esas? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo es esas también? ¡Ya muérete! ¡Vientos, vientos, vientos! Se murió. Bueno, no, se murió, pero... Esa fase sí se fue a chingar su madre, la verdad. Vamos, 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 dale, dale lo que puedas, a que puedas. Se viene lo feo. ¡Se viene lo feo! Pero hay que darle, hay que darle. Ya no, pinche payasito, cabrón, o limo, qué chingos eres. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre de una vez! ¡No, no, 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 no! ¡No me peguen ustedes, muchachos! ¡Ustedes, muchachos! ¡Confíen ustedes, no! ¡¿Dónde estoy?! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ya muérete, maldito, muérete ya de una vez! ¡Caramba! ¡Sí! ¡Ay, no me supo tan... ¡Ay, cabrón! Me supo tan rico en la victoria ahorita, no, mamá. ¿Se acuerdan de los dos capítulos anteriores? Estaba muy relajado, muy tranquilo, muy bichinalgón, todo, ¿eh? Todo. Y ahorita... Hasta le pedí ayuda suprema, güey, nada, mi mamá. Lo que nos espera, lo que nos espera. Puede, puede, puede que ustedes vean, o escuchen, mejor dicho, como lloro. Es muy feo como lloro. Pero bueno, espero que solo sea una vez, ¿no? O que no, ninguna, ¿no? O sea, es esto, porque necesitamos unas monedirris. Porque para que se baje el susto, para comprarnos una soda, para comprarnos una malteada, algo, ¿no? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, cabrón! ¡Eh, de verdad, de verdad, de verdad! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora, hijita de madre! ¡Eso, eso! Yo no pensé que era esta. Pensé que era uno diferente. ¡Ah, pendejo! Pero si bien, imbécil, maldita sea. ¡Ah, dame esa monedita! ¡Dame esa monedita! Ahí está. ¡Rayos, muchachos! Esto está muy complicado. Vámonos. Tenle en su ojibrips. ¿Cómo no puede ni parpadear? ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos, mi ojito! ¿Ya este? Pobrecillo de su ojito. ¡Ay, cabrón! ¿En qué nos metimos, muchachos? Más bien, ¿en qué me metí? Ustedes tranquilos. Nada más están viendo. Pero yo... Yo aquí tengo la presión ya bien alta, muchachos. Siento así como se me sube y se me baja. Todo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pero qué imbécil! Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Carambolas! ¡Ay, pinches bombitas! A ver. A ver, vamos, 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 vamos. ¿Es así? Sí. Y así, eso. Y así, eso. Desde aquí, vamos, vamos, vamos. ¡Hijo de su madre! Estoy tranquilo, tranquilo. Ya se murió, ya se murió. Todo leve, todo leve. No era de este lado. Ya está. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Creo que sí, entonces sí. Vámonos. Desde aquí le damos, muchachos. Desde aquí le damos. ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Pinche bue! ¡Uy, uy, uy! De pie se murió, ¿no? ¡Ay, cabrón! Tengo un chingo de miedo. ¡Ay, ay, ay! Desde aquí le damos, desde aquí le damos. ¡Ay, cabrón! ¡Me estoy estresando un chingo! ¡Qué pedo conmigo, caramba! ¡Rayos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le hago? ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidadito, por favor. Cuidadito. ¡Ajá! Vamos, vamos, desde aquí, desde aquí. Desde aquí, muchachos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Me acabo de... ¡Ah! ¡Me estaba defecando! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que le pasamos a la primera con un demonio! La verdad, hubiéramos perdido mucho. Hubiéramos perdido demasiado si hubiéramos bajado eso. Más tiempo, obviamente, si hubiéramos... ¡Ah! Si hubiéramos muerto. ¡Qué rayos, muchachos! ¡Qué rayos! Estoy sufriendo realmente. Estoy sudando. Tengo las manos sudadas, güey. Y es el principio del horrible. Hay una... Hay una... ¿Cómo se llama esta? Una jefa. Que es una... Es una sirena. ¡Uy, hija de su madre! Esa de verdad es como... No, no, no sabemos qué onda. ¡Esta! Vamos a darle. Vamos a darle. Esta también es complicada. Esta es muy difícil. Así es que... Vamos a darle a todos. El chiste aquí es no perder la concentración, muchachos. Sí, chinga. Lo primero que digo... Lo primero que digo... ¡Oh! Lo primero que estoy diciendo, caramba. ¡Chinga contigo! ¡Ay, cabrón! No, no, no. Esto pinta horrible. Esto pinta asqueroso, muchachos. Esto pinta a boliza, ¿eh? De parte de esta hacia mí. En términos de fútbol, ya. No, espérate, pinche frijolito. Tú estate quieto, cabrón. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta con el licuado. No, ni modo. Desde aquí, muchachos. No, no, no. Vámonos, vamos, vamos, vamos. ¡Apérate, a ver, a ver! ¡Pinche frijolito! ¡Frijolito! Espérate, frijolín. ¡Frijolín, frijolero! Vámonos. Espérate, caramba. Tú ya estás muy locochón, ¿eh? A ver, a ver, señora. ¿Qué onda? ¿Se van a armar los chingados o qué? No, 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 no. No, 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 frijolito. ¡Frijolito! Cabrón, cabrón, cabrón. Tengo que estar viendo arriba, abajo, al centro y para adentro. Cabrón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me rozó ese! ¡Me rozó el popote esa madre, eh! ¡Ay, cabrón! No, no, espérense, espérense. ¿Qué onda? ¿Ya se arman los cates o qué? ¡Venga! Estoy listo. Bueno, no tanto, pero tengo mucho miedo. ¡Ay, no me vientes tu cabeza! ¡Ese pinche cabeza me sigue! ¡Ay, hijo de tu pinche cabeza! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Parre, parre, parre, parre! ¡Ay, cabrón! ¡No, para el otro lado! ¿Qué acabas de hacer, cabrón? ¿Qué acabas de hacer, pinche cabre? ¡Qué pido contigo! ¡Ah, diablos! ¡Pinche cabre, jame, jame, jame pa' nada! ¡Ah, quién! ¡Ah! Hasta a mí me dolió, hasta a mí me dolió ese vomito tan tonto. Carambolas, carambolas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué me odias, Dios? Dios, si estás ahí. Si estás ahí en toda tu... En una silla de nubes. Si estás ahí echando mole desde el cielo. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me has abandonado, eh? ¿Por qué me caes mal? Saludos, crack. GG. ¡Ay, eso es que eso está horrible! Ahí está. ¡Ay, cabrón! La andaba calabaceando, eh. Es que llega un punto en el que tantas cosas hay en la pinche pantalla que no veo, eh. No veo, o sea, no distingo, más bien. Y luego... ¡No, madre! ¡Qué feo! Nada más acordarme de mi estupidez. Bueno, ni modo, ni modo. Así es la vida, muchachos. Tenemos que... Enfrentarnos las consecuencias de nuestras decisiones. ¡Ay, güey, 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 güey! Tranquilo, frijolito. Hijo de tu madre. Me meté la chida, me meté la chida. La efectiva, dirían otros. Hijo de tu madre. Estás ahí. Espérate, frijolito. Espérate, frijolito. Espérate, frijolito. ¡No, espérate! ¿Dónde vas tú? ¿Qué estás, chésar? ¡Orala, hijabito! ¡Qué mucha madre! ¡Orala! ¡Bum, bum, bum! ¡Chacalaga! Por fin así la tiné, muchachos. ¡Qué bueno, ¿no? Que ahí llegué más tranquilo, más locochón a este nivel. Vamos a ver. Es que esa señora vinta su cabeza. Y la verdad me da mucho miedo, mucho pánico. Que me vinte su cráneo hacia mí. Bueno, una copia de su cráneo, mejor dicho. Porque no es el cráneo original. El cráneo original lo tenía ahí pegado. No sé si... ¡Ay, pendejo! Esa madre se regresó muy cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no. No, 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 señores, no. 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 Ay, qué de tu madre. Ay, hijo de la churada. ¡Ay, cabrón! No, 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 no. Ya te... Ya estoy... Ya no estoy nada... ¡Ya está, ahí está, ahí está! ¡Ya no estoy seguro de nada! ¡Rayos! Eso estuvo muy cañón. ¡Ay, no, no! Y son los principios. Estaba contando que hay una sirena que... Bueno, por eso estoy diciendo, como es el principio de esto, apenas se puede... Está poniendo complicado. Mira, hasta la saqué con buena nota, qué chido. Hay una sirena que se pone muy loca. Ya verán, muchachos. Ya verán en esa sí, güey. No, 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 no. Va a estar asquerosa. Como les dije, me van a escuchar llorar. Y no, y no me siento avergonzado, muchachos. Pero hasta aquí vamos a dejar este video de la serie de Cuphead. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y dejarle un tremendo like al video. Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!